Un duelo, cara a cara, y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco anti-bala, y no te voy a mentir Alba no te mire arriba, pero si te miro más Yo vivo en esta casa, que ya se rompió el posuelo Conmigo, está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende a tener palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Y digo, ah, ah Tú no sabes de lo que me imaginaba Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Pa' convencerte Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio, es una bronca Uy, mamá Quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Voyendo se le sube el escote Ella, what the fuck, como se me agacha Si que na', te debo, tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí Ya te oíste a tu amiga, en bajita le metí Si supiera to' la mierda que ya me hablaban de Tócate, tócate, tócate Gracias.